Mi nombre es Celina Rodríguez, soy arquitecta, jefa de obra de la Torre Aura. Actualmente nos encontramos en etapa de excavación y submolación de un terreno de 2.000 m2 en la ciudad de Neuquén. Como sistema de contención de la tierra hemos elegido un sistema de pantalla de pilotes, el cual es un 50% más efectivo y rápido de construir que el tradicional sistema portaviques y troneras. Actualmente llevamos un 90% del avance de la pantalla de pilotes a 23 m de profundidad. Conformando una estructura de contención vertical y a medida que vamos avanzando por etapas en la excavación, se realizan siete líneas de anclajes arriostados con una vía perimetral. De esta manera se cubren los empujes, tanto vertical como horizontal del suelo, asegurando la contención de la tierra en un 100% y generando un trabajo de excavación más seguro. En este momento nos encontramos realizando el segundo anillo de anclajes pasivos y el primer anillo de anclajes activos. A mediados del mes de marzo montamos una torre grúa con un brazo de alcance de 55 metros y una capacidad de carga de 2.500 kilos. Tener una grúa de estas características nos acelera los tiempos de producción y movimientos de materiales dentro de la obra.